En la tenencia de carreteras de Linares quedó estampada la denuncia de una pareja de adultos mayores quienes, recordemos, fueron agredidos con pedradas y golpes con un elemento contundente en Putagán, Ruta 5 Sur, altercado luego del cual el autor se dio a la fuga. Yo venía detrás de él y no me daba la pasada, así que lo pasé por la derecha y le toqué fuerte la bocina y eso parece que lo molestó mucho y más adelante me pasó él y empezó a tirar piedras que no sé de dónde las puede sacar, tiene que haberlas tenido en el auto. Con un fierro le rompió el vidrio donde estaba ella, que estaba a mitad, menos mal que estaba el vidrio ahí porque si no le pega a ella. Yo me bajé a atacarlo y inmediatamente me pegó un fierro en la espalda, después otro fierro aquí, después este en la mano, que si ve, tengo que ir a la posta ahora que me vean lesiones. A juicio de especialistas, la llegada del COVID-19 y sus consecuencias en el cambio de las rutinas ha generado un aumento en el estrés en todas las personas y aquello se expresa. Variedad intensa del estado de humor de las personas, que pueden ir justamente de la irritación hasta la expresión de rabia más profunda y la agresividad. Entonces, ese conjunto de factores puede estar a la base. Ahora, ¿qué se hace para evitar esto? Bueno, en Chile no existe. Que para otorgar la licencia de conducir usted deba superar un examen psicológico. En Linares, advierten, las últimas semanas han dejado reiterados accidentes de tránsito. El último, esta madrugada, con este choque de un móvil contra una barrera en el enlace. A eso de las 5 de la mañana nos alertan de un accidente de tránsito al personal de seguridad pública, los cuales activan a carabineros en el enlace de Linares, específicamente en la subida, desde Palmilla, donde un vehículo menor choca con las barreras, resultando una persona lesionada. Estamos en una cuarentena donde hay bastantes vehículos circulando, donde se ha visto bastante movilidad, donde han ocurrido bastantes accidentes en cruces regulados. La exigencia de un examen psicológico para conducir, según expertos, debe ser evaluada ante este nuevo contexto de pandemia. La exigencia de un accidente de tránsito al personal de seguridad pública,